saludo saludo y bienvenido una sesión más de jeffrey el balbero más te oí como pueden ver tengo este review que vamos a hacer de la compañía nulsal en la misma compañía que hice el review de esa máquina de dar masaje esta misma compañía tiene la almohada va a ser una almohada específica para la comodidad para que pueda recostarse mejor o dormir mejor aquí tienen inglés lo que dicen voy a tratar de traducirlo en español crescent shape que tiene la forma tiene distintas formas aire penetrante que puede el aire penetrar así que si usted se va a ver o algo pues no va a quedar eso se mantiene entrando y saliendo se tiene memoria que se pone a su manera se va como plasticina se forma a su manera y pues es el mejor amigo de una buena noche no solamente eso pero también como dije anterior yo esto lo es cuando estoy si acaso esperando a alguien en mi silla pues me pongo a ver televisión aquí voy a enseñar un momento ven aquí está mi silla entonces cuando me pongo a ver televisión a lo que me llegan los clientes pues a veces se hace un poquito incómodo porque en la cabecera del asiento no se echa para el frente esto es más para mí que para nada o sea no para los clientes más para mí que para nada para nada no para nada pero más para mí que todo lo demás esto es como viene la envoltura a ella ella viene bien así déjame ahí la estoy acercando déjame echarlo más para afuera echarlo más para atrás para que puedan ver bien esto es adentro de mi guagua como pueden ver también le puso los paneles y los y los seis pues ella viene así envolvida en esta caja adentro tiene el manual pero eso no es lo importante aquí como pueden ver este ella viene con el plástico bien y bien envolvida bien empaquetada este voy a dejar la descripción donde pueden conseguirla está este esta armada como pueden ver tiene memoria cuando si usted se queda por un tiempo aquí tiempo acostado se le hace su forma le voy a enseñar más como es que yo lo voy a utilizar bueno este ve como pueden ver este el estilo yo lo voy a poner así solamente lo voy a poner un cover negro y cuando esté viendo televisión pues me siento ya ahí ya yo cuando en esos instantes cuando la puse me siento perfectamente cómodo lo que me gusta de ella que automáticamente ve la diferencia cuando quiero ver estoy muy para atrás y a mí no me gusta estar muy para atrás entonces yo me la pongo como pueden ver tiene una curva esa curva que está ahí hace hace la diferencia entonces encima de eso esta otra curva de ahí hace la diferencia que este me quede bien en el cuello y en los hombros ve como pueden ver esa curva se hace espacio que quede el cuello bien ahí metido y la curva desde el medio del otro lado que quede ajustado y se siente estupendo quizás no es mucho quizás no es una almohada como cualquier otro quizás hay otras mejores pero para mí esta yo la tengo en mi casa y me ha gustado bastante y pues es por eso que la compré de nuevo no es algo vuelvo y repito no es algo quizás para barbería pero es para mí cuando esté viendo televisión esperando por los clientes a lo que me llegan si estoy arrecostado pues para estar cómodo viendo televisión ese es el estilo ahí está muchas gracias por su tiempo y apoyo atentamente jeff